Las mejoras que se acometerán en la estación de autobuses de Mérida desatan la polémica entre los partidos locales PP y PSOE. Se contemplan actuaciones en los espacios destinados a los usuarios, en los servicios administrativos, además de la reordenación del tráfico. Gran variedad de grupos de folk, baile y cante, además de las tradicionales degustaciones gastronómicas, los ingredientes principales de la caseta de El Cortijo Estremeño 2023. El Ayuntamiento concede un total de 395 ayudas de material escolar y publica el listado definitivo de beneficiarios en la web municipal merida.es. Cielo despejado, poco nuboso y ligero descenso de los valores térmicos es la previsión meteorológica para este jueves en plena ola de calor. A finales del pasado año 2022, la Consejería de Movilidad Extremeña sacaba licitación los proyectos de mejora de las principales estaciones de autobuses de la región, incluida la de Mérida. Este pasado martes, el Partido Popular de la Capital mostraba su satisfacción por la adjudicación y el inicio de las obras a través de nota de prensa, en la que se criticaba la dejadez del anterior gobierno y se daba la enhorabuena a la actual presidenta regional, María Guardiola, por tal medida, atribuyéndose así este proyecto. El Gobierno Municipal Socialista no ha tardado en reaccionar a través del portavoz municipal, Julio César Fuster, quien ha recordado de dónde proceden los fondos para llevar a cabo los trabajos. Las mejoras de la estación de autobuses de Mérida y a propuesta de nuestro alcalde, Antonio Rodríguez de Osuna, ya fue adjudicada por el Gobierno de Fernández Vara el 1 de marzo del 2023. Forma parte de una licitación que la Junta de Extremadura sacó a concurso en noviembre del 2022 por 2 millones de euros. Hay que señalar también que esta inversión forma parte de los fondos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que han estado gestionados ante la Unión Europea por el presidente Pedro Sánchez, no ha lugar esa salida de tono que hace el Partido Popular y su portavoz diciendo que es un mérito del actual gobierno de la presidenta Guardiola. No, en absoluto eso no es así. Esperemos que los proyectos en donde ya hay incluso cesiones de edificio y presupuesto ya acordado, pues esos proyectos que estaban acordados no decaiga ninguno. Estaremos atentos y desde luego no vamos a permitir que nadie se apropie del trabajo que el Gobierno de la Ciudad de Mérida ha realizado todos estos años. Ya se conoce la amplia programación de la caseta emeritense El Cortijo Extremeño para la Feria y Fiesta de Septiembre 2023. Como siempre va a ser un programa bastante apretado. Vamos a intentar que todas las noches haya dos grupos de folclore. Este año contamos también con el apoyo de la Federación Extremeña de Folclore, que a través de Diputación nos traerá también el Festival Autonómico Bonifacio Gil, por el que podemos traer cuatro grupos durante estas noches de nuestra feria. Baile, música y degustaciones gastronómicas son los principales ingredientes de una caseta que lleva más de 20 años en funcionamiento. El cortijo se inicia por los años 93, pero sale a la luz en el 94 con la ayuda de Antonio Ventura. Era un proyecto que la feria más importante de Mérida tuviese una caseta con sabor extremeño. Lamentablemente la única que queda es la de Mérida, el recinto ferial y nos gustaría que se potenciaran mucho más las ferias mediodía, pero el público es soberano, pero nosotros estamos intentando todos los meses a mediodía tener actividad. La novedad de esta edición es la inclusión, por lo que se ha invitado a grupos de Down a participar. Por primera vez vamos a tener una actuación estelar de los grupos que nosotros tenemos de inclusión, como son el grupo de síndrome de Down y el grupo de plena inclusión de Mérida. El día 30 por la noche podremos ver a estos niños cómo disfrutan bailando. Anoche precisamente tuvimos un ensayo con ellos y no podéis imaginaros la ilusión que les ha hecho que este año van a ser protagonistas también en el cortijo. El Ayuntamiento de Mérida concede un total de 395 ayudas de material escolar, del total de 706 ayudas solicitadas. Este número supone un incremento de 5 ayudas más con respecto a 2022. Ya está disponible tanto en la página web del Ayuntamiento como en el tablón de anuncios de registro el listado de ayudas definitivas para el material escolar destinado al curso 2023-2024. El total del importe por alumno-alumna asciende a 70 euros, es decir, el importe máximo. Y el siguiente paso es que las familias puedan acudir a alguna de las librerías que están adscritas al programa a solicitar una factura pro forma que deberán entregar por registro para completar el expediente y poder así generar. la resolución que les permitirá retirar el material escolar. El listado definitivo de los beneficiarios se puede consultar ya en la web municipal merida.es en el apartado de la Delegación Municipal de Educación. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Sol-Extrem Óptica y audio Mario Balanzadegui. Aural, conéctate a tu vida. Continúa la ola de calor en tierras extremeñas. Para este jueves, la Agencia Estatal de Meteorología prevé el cielo despejado o poco nuboso y ligera bajada de los valores. Mérida encabezó este martes la lista de municipios con las temperaturas más altas de Extremadura. La capital llegó a los 43,3 grados a las 4 de la tarde. Y para mañana se esperan 22 grados de mínima y 41 de máxima. En Almendralejo, los termómetros variarán de 24 a 40 grados. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Sol-Extrem Óptica y audio Mario Balanzadegui. Aural, conéctate a tu vida. Aural, conéctate a tu vida.